¿Pero qué nombre es este? Dios mío Le vamos a decir a nuestro hijo que tiene un padre con nombre impronunciable Necesito que me des un hijo hoy Uku, por favor Uku, dame un hijo Se ha ido Es un tiburón que se ha comido a un gnomo Supongo que es un gnomo Creo que ya se ha ido No puede ser No, 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 no Me puedo morir No me puedo morir ¿Qué está pasando? Hola a todos y bienvenidos a mi canal Mi nombre es Ingrid Y les doy la bienvenida a este nuevo video Que es el inicio de una serie Que ustedes sí nos me ayudaron a escoger Cuando hace algunas semanas Les puse en mi ventanita de comunidad Una encuesta Para que me ayudaran a elegir entre tres retos Para empezar esta nueva serie en los Sims 4 Y así retomar la actividad en mi canal Que hace más de seis meses que no les subo videos, chicos En verdad siento mucho Haber dejado tan abandonado el canal Sinceramente estoy en mi último semestre de universidad Y las cosas han estado un poquito locas Tengo muchísimas cosas que hacer Muchas cosas de las cuales ocuparme Eso también explica que esta serie Se supone que va a empezar a principio de noviembre Y ya estamos finalizando Y no ha empezado Pero bueno, surgieron algunas cositas Y pues por eso no pude traerla más temprano Pero a partir de esta semana Pues vamos a empezar Y todos los miércoles van a tener episodio nuevo De esta serie Y los sábados también va a haber video en mi canal En donde les voy a compartir videos de contenido personalizado Que es algo que ustedes también me piden muchísimo Así que si tienen alguna petición O sugerencia de algún video de contenido personalizado Que quieran ver No duden en ponerlo en los comentarios Yo voy a estar revisándolos todos Y tratando de cumplir con sus peticiones Esto, quería tomarle una foto A el primer arreglo floral de nuestra Sim Pero pues creo que este no es un muy buen ángulo Así que simplemente no la voy a tomar ¿Por qué? ¿Por qué elegiste ese ángulo? Ivy, ahora sí, lo siento Es que quiero que este video sea un poquito más espontáneo Entonces por eso no empiezo como normalmente empezaba Este tipo de series Que es mostrándoles a la protagonista Y diciéndoles de qué trata el reto Pero sí, creo que ya es hora de presentarles A nuestra protagonista La que nos va a estar acompañando durante esta serie Durante muchos episodios Esta es nuestra primera matriarca Se llama Ivy Me encanta su nombre De verdad me gustó muchísimo este nombre La verdad busqué en internet como nombres bonitos Y pues encontré Ivy Así que le puse Ivy Se llama Ivy Amner Y como ven es bastante linda La verdad es que me gustó bastante como me quedó esta Sim Ya si quieren más adelante se las puedo mostrar en el cast Para que la vean mejor Pero sí, vamos a quitarle un poco la pausa a este juego Para darle autonomía a nuestra Sim Al parecer ahora quiere ir a nadar Vamos a dejarla ir a nadar ¿Por qué no? Mientras que les voy contando Algunas de las reglas que tiene este reto Y ya empezamos el juego con cosas extrañas Nuestra Sim atravesando paredes, puertas y todo ¿Ok? Yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos un poquito A los bugs de este juego Estoy utilizando un nuevo programa de grabación Así que puede que, no sé Tal vez esté el juego un poquito lagueado por este programa de grabación Entonces les pido disculpas Ya más adelante intentaré arreglar como la configuración Para que esto no pase Si lo veo un poquito lagueado Entonces sí, esperemos que pueda arreglar eso más adelante Vienen, vienen, vienen los vecinos Y pues nuestra Sim solamente quiere irse a nadar en esta hermosa playa Miren qué bonito está el agua Qué bonito está el agua aquí Está preciosísima la verdad Y estamos, como pueden observar, en Sulani Que es el barrio que viene con la expansión de vida isleña La verdad tenía muchísimas ganas de jugar en este barrio Hace mucho no juego a los Sims Así que no he probado un montón de cosas De todos los nuevos packs De accesorios, de expansión y de contenido Entonces, pues sí Vamos a estar probando todo eso juntos Vamos a estar descubriendo todo eso juntos Y bueno, mientras que observan a mi Sim nadar Les voy a hablar un poquito de las reglas Como les dije hace un rato Pero me desconcentré Entonces, bueno Este reto tiene originalmente muchísimas reglas Está lloviendo ahora Pero pues no se las voy a leer todas Para no sobresaturarlos Simplemente les voy a leer las más importantes Y les voy a dejar en la descripción El blog de la creadora original del reto Para que ustedes puedan ver pues todas las reglas Por si también quieren hacer el reto Pues que yo también los animo A mí la verdad me encanta jugar retos en los Sims Me parecen súper divertidos Vamos a empezar ahora sí con las reglas más importantes La primera es que tenemos que tener activo el envejecimiento Y establecer el tiempo de vida normal Entonces vamos a hacer eso en opciones de juego Aquí entonces en el sistema de juego Tenemos que tener el envejecimiento automático En sí También tenemos que poner aquí En la esperanza de vida de la Sim En normal No corta ni larga Y otra cosa que recomienda la creadora del reto Es que dejemos esta casillita activada Para que así el juego vaya generando más Sims Con los cuales podamos tener nuestros futuros hijos Porque otra de las reglas muy importantes del juego Es que no podemos repetir padres Es decir Podemos utilizar a un Sim solamente para tener un hijo O bueno si salen gemelos pues gemelos Entonces vamos a necesitar bastantes Sims Para tener nuestros 100 hijos Y listo les hablo de la otra regla Que es bastante obvia Y es que no podemos utilizar ningún mod Ni ningún truco que nos dé ventaja en el juego Ya sea que nos dé dinero O que nos dé No sé Algún tipo de ventaja o recompensa Que pues haga el reto más fácil Entonces esa es la cuestión Estamos mojadas Muy mojadas Pero sigues aquí ¿Por qué no te vas para la casa? Simplemente vete para la casa Solamente está ahí suspendida en el agua Vamos a ir a la casa No recibimos a los vecinos Y al parecer se molestó y se fue Pero bueno Les voy a seguir hablando de las reglas También dice que podemos mudarnos Cuantas veces queramos Pero no podemos modificar los rasgos De un solar existente Es decir Si nos vamos a un solar Y este tiene un rasgo de No sé Un rasgo malo Que todo se daña siempre Pues no podemos modificarlo Pero 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 Sucede que Si nuestro solar Al que nos vamos a ir No tiene rasgos establecidos Como es nuestro caso Afortunadamente En este solar Que está en Sulani No hay rasgos establecidos Les voy a mostrar ahorita mismo Que pues aquí Pueden ver que los tres rasgos Están vacíos Entonces en este caso Si podemos nosotros Establecer los rasgos Así que eso es lo que vamos a hacer En este momento Vamos a establecer Primero que todo Algo que es súper importante En este reto Creo yo Y es este de aquí Ubicación en niña terúrica Para que podamos tener Gemelos Ojalá Con bastante frecuencia Como dice aquí Ojalá Ojalá que sí Y pues que así se nos haga Un poquito más rápido Conseguir los 100 bebés También vamos a poner Este de ambiente acogedor Que dice que Nos va a ayudar A mejorar las habilidades De cocina Cortelería Destreza manual Y jardinería Siento que es bastante útil Y para no hacer esto Como tan bueno Vamos a poner también Este otro rasgo de aquí Que dice Lugar maldito Aquí parecen ir muy mal Las cosas No he jugado con este rasgo Nunca Así que vamos a ver Qué tan nos va Y listo Ya tenemos nuestros rasgos De el terreno Así que vamos a volver Al modo vivir Y a ver si nuestra sim Se devuelve para la casa Que está súper mojada Pobrecita Ya está súper incómoda Y mojada Y bueno Y bueno La siguiente regla Es en cuanto a Cuando podemos hacer crecer A los bebés Bueno Cuando nos aparezca La notificación Los bebés Simplemente tenemos que esperar A que nos aparezca La notificación De que ya está próximo A cumplir años Luego En cuanto a infantes Cuando ellos lleguen Al nivel 3 En todas sus habilidades De infante Van a poder crecer Y también A los niños Y a los adolescentes Los vamos a poder hacer crecer Cuando tengan una A En la escuela Entonces Esas son las reglas Ya cuando el sim Llegue El sim hijo Llegue a joven adulto Podemos mudarlo de casa Pero no va a poder Volver a la casa O también podemos tenerlo En la casa Hasta que sea adulta Ya es nuestra decisión Pero pues obviamente Vamos a tener que mudar A los sims Para que nos hagan espacio Porque ya saben Que nosotros solamente Podemos tener como 8 sims en la unidad doméstica Entonces sí vamos a tener Que ir mudando a otros sims Para que se nos haga al espacito Aquí está nuestra sim Viendo televisión Pero qué les parece Si nos desplazamos A algún lugar A algún bar A ver si conocemos Al primer padre De nuestro primer hijo Esperemos que sí Entonces vamos a ponerla A ella a desplazarse Mientras que les voy hablando De las siguientes reglas Creo que vamos a visitar Este bar de aquí La verdad Me emociona mucho Conocer todos los lugares De este barrio Como les digo Nunca he jugado aquí Así que bueno Estoy muy entusiasmada Por probar todos los lugares Por ir a todos los lugares Y por probar todas las nuevas cosas De tantas expansiones Que la verdad Me he perdido Por falta de tiempo para jugar Bien Ya hemos llegado Nuestra sim sigue En vestido de baño Pero bueno No importa Estamos aquí En la isla En una isla Así que pues podemos estar Así No importa Supongo Entonces llegamos a este bar Que miren Qué bonito se ve Qué construcción tan bonita En serio Me está gustando un montón La arquitectura de este barrio Me gusta mucho Como está decorado el barrio Como está ambientado Está muy muy bonito La verdad Y bueno Vamos a ponerla aquí A interactuar un poquito Con los sims Que haya Solamente hay una sim Tú sim No nos puedes dar un hijo Así que necesitamos un sim hombre Esperemos que pronto llegue alguno Pero mientras tanto Vamos a conversar con Liliana Que por alguna razón Tengo una mala relación con ella Sí No sé por qué Pero bueno Vamos a alegrarle el día A ver si Mejora un poquito nuestra relación Y Ok Ya llegó un sim No Qué bueno Vamos a mirar Cómo se llama este sim Se llama Ukupanipo Oh my god Creo que aquí Todos los sims Tienen un nombre Bueno Ella tiene un nombre Más o menos normal Pero What? Ukupanipo Ella se llama Nalani Bueno Pero ¿Pero qué nombre es este? Dios mío ¿Es en serio? Vamos a presentarnos amistosamente Igualmente Le vamos a decir a nuestro hijo Que tiene un padre Con nombre impronunciable Así que Supongo que Que está bien Vamos a presentarnos amistosamente Con él Y esperemos que sea El primer padre Porque pues Ya saben Tenemos que ser Bastante rápidas En este reto Porque si no Pues nuestra sim Se va a envejecer No importa que se envejezca Porque pues luego Va a pasar El poder del matriarcado A su hija mayor Esas son las reglas Del reto Pero pues Si quiero tener La mayor cantidad De hijos con Ivy Entonces vamos a ver Cómo nos va Y bueno La siguiente regla Muy muy importante Es que no podemos tener Un trabajo de madriguera Es decir que los sims se van Y luego se meten En un edificio Y no lo vemos más No podemos tener Ese trabajo Ni tampoco Trabajos a tiempo parcial Solamente podemos Trabajar desde casa Ya saben que creo Que con Urbanitas Salió Algunos trabajos Que solamente Trabajamos desde casa O sea Podíamos ir al trabajo O podíamos trabajar Desde casa Entonces Ese tipo de trabajo Si podemos tenerlos Pero Ya que sean Que las sims se vayan Y no las veamos nunca Pues no ¿Por qué? Pues porque tenemos Que hacernos cargos De nuestros hijos No podemos tener Como 100 hijos Y dejarlos ahí abandonados No Pero lo que sí podemos hacer Es salir normalmente Del solar Si tenemos algún niño En la casa No importa Vamos a poder salir del solar Sin ninguna restricción Obviamente vamos a tener Que estar pendiente Para que no nos lo quite El servicio social O ya no me acuerdo Cómo se llama Y pues tampoco podemos permitir Que se nos muera el niño O la niña Entonces sí De todo eso hay que estar pendiente Pero en realidad No hay restricciones Para salir del solar Podemos hacerlo normalmente Vamos a presumirle A este hombre De nuestra familia Inexistente Porque solo somos nosotras Pero presumamos De la familia futura Que podemos formar contigo Ocupa Nipo Bueno sin ti Porque te dirás luego Pero bueno Vamos a seguir hablando De las reglas Otra muy importante Es que los padres No nos pueden ayudar Así que no No hace falta Buscar aquí padres Con el dineral Porque la verdad No nos van a poder ayudar No se van a poder Mudar a nuestra casa O pasarnos dinero Para nada Porque pues La gracia del juego Es hacerse cargo Uno mismo Así tenga 39 simuleones Bueno hacerse cargo Y otra regla importante Es que no podemos Influenciar el género Del bebé Es decir Debemos evitar Comer cierta comida U otra Escuchar cierta música U otra Para influenciar El género del bebé Ya saben que pues Uno puede manipular Aquí en el juego De cierta manera Que nazca niño o niña Pues bueno Eso está prohibido en el reto Me encantan los estilos De la sim Que está llegando O sea Esta sim de aquí Me encanta ese peinado En serio Está súper bonito Se llama Melecajajón No sé leer los nombres No sé No me voy a aprender Ningún nombre aquí O sea O sea A él le vamos a decir Uku Uku Listo Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo en el reto Porque si no Sinceramente me voy a volver loca Con todos estos nombres Tan extraños Dios míos Vamos a preguntarles Si es el reto No Creo que esa interacción No les gusta mucho Vamos a pedirle Quedarse a pasar el rato Para agarrarlo Y que no se nos vaya Y les voy a leer Otra de las reglas Y es que No podemos contratar Una niñera Como les digo Esta sim Ha decidido por sí misma Tener 100 hijos En su vida Es su objetivo Y tiene que cumplirlo Ella misma Así es como debe ser Entonces No puede contratar Ninguna niñera Tenemos que hacernos cargo Nosotras Mientras tratamos De conseguir dinero Mientras tratamos De que otro hombre Nos embarace Así que pues sí Esa es la complejidad Del reto Otra cosa bastante importante Es que No podemos escoger Los rasgos del bebé Tenemos que Hacerlos al azar O sea Escogerlos al azar No importa si sale No sé Súper guarro Súper lo que sea Vamos a tener que escoger Los rasgos al azar No podemos nosotros Decir No quiero que él sea amable Que sea gracioso Que sea muy bueno Pintando No Tienen que escogerse Todos los rasgos Al azar Otra de las cosas Es que si queremos Podemos tener un negocio Y es una de las ideas Que yo tengo Más adelante Quisiera tener un restaurante Para probar Ese negocio Porque es algo Que tampoco he probado Entonces sí Esas son las reglas Los adolescentes También pueden trabajar Cuando ya sean Adolescentes Los niños Los niños pueden trabajar Y ayudar a la casa Eso no va contra las reglas Y por ejemplo Si tenemos un negocio Ellos nos pueden ayudar En el negocio Y pues va a estar bien Entonces así no vamos a tener Que contratar empleado Ni nada de eso Así que pues Esa es mi idea Para un poquito más adelante Pero ahora sí Vamos a concentrarnos Un poquito más en el gameplay Porque nuestro sim No sé a dónde está yendo Pero espero que no se vaya Del solar Porque la verdad Necesito que me des un hijo hoy Uku por favor Uku dame un hijo No me deja seleccionarlo Se ha ido Que grosero es él O sea What? Pero la verdad Es con que mejor Hemos avanzado en relación Así que creo que voy a llamarlo No sé si vaya a venir De nuevo Pero pues vamos a intentarlo Vamos a intentar aquí Invitar a venir A solar actuar A ver si nos deja Sí Aquí está nuestro querido Uku Vamos a decirle Que venga aquí A ver si podemos hacer Un poquito De interacciones Más románticas No sé si esta sim Compró una bebida Está bebiendo algo Y ahora tenemos 39 simoleones Tú estás pidiendo bebidas O te las estás robando O qué estás haciendo Ivy Bueno Ivy Ya que digo Ivy Les voy a contar Los rasgos que tiene Ivy Ella es romántica Familiar Paranoica Y organi Quise escogerle este rasgo Como para salir Un poquito más de lo común Así que vamos a ver Cómo nos va con él Ogreña le sale Por el deseo De toda la vida Que le pedí Que es ser super madre Y ya Nuestra sim Está en este momento Que va al baño No sé si aquí Hay baños No sé si Creo que aquí Están los baños Sí Es un baño Qué triste baño Pero igual está bonito O sea Está bonito Solamente tiene una lámpara Para ambientarlo Pero está bonito Solo que es triste Creo que aquí puede venir La gente a llorar No sé Al llorar sus penas Ven a llorar Que Uku no te pone atención ¿Dónde está Uku? Bueno si llegó Vamos a decirle Cosas bonitas No sé Vamos a preguntarle Cómo le ha ido el día Y luego ya Creo que ya tenemos Más o menos Buena relación Para ser románticos Entonces pues me voy a lanzar Por ese lado Porque no nos interesa Tu amistad Uku Solo nos interesa Que nos des un bebé Entonces vamos a elogiarle El aspecto Y a ver cómo se lo toma No quiero que Esto se convierta En charla de varios Así que espero que tú Dejes de hablar con él Por favor O Liana Bueno alguien con Un nombre normal Por fin Pero bueno Los apellidos sí No sé Siguen siendo muy muy raros La verdad Qué bonito es este lugar La verdad me gusta un montón Tenemos aquí hasta un televisor Es de esos súper viejos Bueno también tenemos uno En la casa así Pero pues sí Está bastante bonito Me gusta la ambientación Y me gusta también la música No sé si han podido escucharla Pero está bastante bonita Bueno todavía nuestra sim No ha sido romántica Así que no sabemos Si se lo vaya a tomar bien O no No sé si se lo tomó bien o mal No me di cuenta Sí está coquito Está coquito Vamos a aprovechar por favor Vas a ser romántica Y vas a decirle Una frase de ligoteo Por favor acéptame Tenemos un poquito de hambre No hemos comido hace mucho tiempo Lo sé Pero bueno Vamos a volver a ser románticas Ay no le gustó Esta vez nos rechazó Qué triste Nos acaba de rechazar ¿O no? No No nos rechazó No sí ¿Por qué? ¿Qué? Oye Hoy es noche de tíos Los sims varones Que se acerquen hasta el bar Tendrán bebidas más baratas ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué las sims mujeres no? Tengo un hambre muy grande O sea Ivy tiene mucha hambre Pero bueno Vamos a hacer aquí Una escultura de arena Qué genial En serio Vamos a ver Si pues con la lluvia No se vuelve eso barro Y se pone horrible Y miren Un detalle que me está gustando muchísimo Es que los sims Dejan huellitas en la arena Ay qué bonito Me encanta Me encanta Vamos a ver qué escultura hacemos En grupo Sí porque esto es muy romántico Al parecer La arena debe estar súper mojada Debe estar tipo Barro Horrible Pero estamos haciendo esculturas Así que déjennos ser felices Supongo Él está haciendo como una tortuguita No lo sé Y ella No lo sé No sé qué estás haciendo Ivy Un tiburón Un delfín Un no sé No sé qué estás haciendo Pero bueno Esperemos que eso mejore un poquito Nuestra relación Le ofrecemos una rosa Le besamos las manos Le agarramos el aspecto Ay Pidámosle a quedarse Pasar el rato Aunque creo que eso ya lo hice Por eso estoy en grupo con él No les vengo Ya están por terminar Nuestras insusas esculturas Y les quedaron bellísimas Y era un tiburón Te quedó súper bonito Ivy Ay Están geniales Y viene aquí a ayudarle A hacer la tortuga ¡Miren! Es un tiburón Que se ha comido A un gnomo Supongo que es un gnomo Ay Me encantó ¿Qué? Creativa eres No se puede vender Estas esculturas de arena Deberían poder ver De hecho La verdad Ay Y esta tortuga también quedó Genial Ay no Me encantó Está muy muy chévere Vamos a ver si podemos Vamos a contarle un chiste De monos Porque son muy divertidos Al parecer Vamos a ser amistosos Porque tenemos la barrita Muy bajita Entonces vamos a ser amistosos Vamos a preguntarle Por la profesión A ver si Podrías darle De comer a nuestros hijos Bueno Igual no podemos Aceptarle nada Ya como les mencioné Antes en las reglas Bueno vamos a aclarar Preferencias climatológicas Aunque yo no sé ¿Por qué tienes amor Por la lluvia Por el viento Por la nieve Voy a decir Que tengo amor por la nieve Ok 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 Me acepto No sé Yo le di Que hiciera algo romántico O fue ella por su cuenta No lo sé Aquí hay una atracción O no Vamos a adoptar Pose sexy A ver si le gusta Ivy no me decepciones Vamos a ver Como posea sexymente Y miren Ahí pueden ver ya Su traje de baño Ah Mírenla Se está paboneando ahí Y le gustó Si le gustó Bien Vamos bien Vamos bien Vamos a Ah se fue Está pensando en otra sim Será que tiene pareja Tiene pareja No sé Igual no me importa Solamente quiero un hijo tuyo Por favor Vamos a besarle las manos Eh Ya está rensito Así que No sé Voy a esperar A ver si puedo llevarlo a la casa O algo por el estilo En la casa Es donde tenemos que Hacer el niquiniqui Para que Pues Tengamos más posibilidad De tener gemelos No 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 Este sim Se está yendo No No te vaya Se fue otra vez Porque siempre nos deja Pero bueno Ya llegaron un montón más de sims De hecho vamos a saludarlos Voy a ponerla a que se presente A mensualmente con ellos Porque pues En el futuro Pueden ser otros padres Desnaturalizados Que no mentiras No van a ser desnaturalizados Simplemente Sus hijos van a vivir conmigo Y ya Eh Yo soy la aprovechada aquí Al parecer Bueno Ivy es la aprovechada aquí Solo tenemos 39 dólares Y tú Ah no 39 dólares siempre hemos tenido Así que bueno No sé Ella está comiendo gratis aquí Me parece perfecto Me parece genial Porque solamente Tenemos este dinero Y pues bueno Está claro que con 39 de simoleones Un bebé no puede mantenerse Pero bueno Vamos a Ya que ella Se presentó mestosamente Con todos Creo Vamos a hacer que Llame otra vez Y que invite A venir al solar actual Otra vez a Uku Por favor Uku Ven a este solar No te vayas Si la conversación Estaba yendo tan bien ¿Por qué? Tenías que irte Porque te estás sospechando Que solo quiero usarte Para tener un bebé Y luego te romperé el corazón Por siempre Lo siento Esas son las reglas del juego De nuestro juego Al que no aceptaste entrar Pero bueno Dice que está durmiendo No No puede ser Me dice que está durmiendo Así que Vamos a ver Si Makoa Nos pone más atención Vamos a ver si con él Concretamos más las cosas Porque pues El otro pues Como que sí Nos aceptaba Pero luego no Y luego se fue Y nos abandonó Entonces Creo que igual Y no le caemos tan bien Pero bueno Vamos a hablarle a él Del tiempo soleado Ay No le gustó Algo la interacción ¿Qué dice? Al parecer Hoy no estás Muy de buenas La verdad Dice que ¿De qué están hablando? A los sims paranóicos No les gusta Estar entre otros sims Que cuchichean ¿De qué están hablando? Será de mí Ay sí Eres demasiado paranóico De verdad Y ya estamos teniendo Y ya estamos teniendo Bastante sueño El hambre se nos está llenando Gracias a estas papitas robadas Eso está muy bien Pero pues Chicos Se supone que el primer día O sea Ya debería empezar Estando embarazada Pero Se me está haciendo muy difícil No sé por qué No sé No tengo ni idea de por qué Y no sé por qué Tampoco estoy elogiando En el aspecto Diciendo que no nos hemos conocido casi Mire Le molesto O sea Le molesto Ay Ay ¿Por qué no te va bien? Sí Creo que le puse romántica Entonces no sé por qué Se le está haciendo tan difícil No sé Tal vez soy yo Que no sé manejarla Simplemente vamos a Hacer varias interacciones Amistosas A ver si Pues Nos Nos Pela Como dicen los mexicanos O nos pone tensión Vamos a darle más opciones Amistosa Acaban de reiniciarse Mis sims No sé por qué Vamos a contarle Un chiste de marcianos Y a ver qué le parece Ay sí Los marcianos son muy muy chistosos Ya todos aquí están como cansados Están andando así como Que no quiero No quiero más Quiero irme de aquí Pero pues el juego no me lo permite Ay no Terrible Ay Ivy Creo que hoy no es tu día De suerte la verdad Vamos a seguir siendo Amistosas A ver Qué tal Qué tal nos va Ay Creo que Me agrada más Makoa Pero Uku Con Uku Creo que ya llevamos Algún avance Pero sí Simplemente se fue Es analista de suelos En fundación Observar para conservar Ok Muy bien Bueno Aquí ya le puse A Ivy Hacer un montón De interacciones Muy Amistosas Y graciosas También Con nuestro sim Makoa Entonces vamos a ver Si nos pone atención O no Si sí quiere con nosotros O no Bueno Vamos a empezar Elogiándole el aspecto Ya Vamos a irnos un poquito más Ay No le gustó Ay ¿Por qué no te gustó? Porque tienes mal humor No sé Tal vez es porque No nos la llevamos muy bien No me gusta que salga esto O sea No me gusta What A ver Vamos a darle más opciones O sea ¿Por qué no me está yendo bien? Es que Ivy ¿Por qué no tienes Buen feeling con los hombros aquí? Vamos a salvar la situación A ver si puedo salvar Este desastre que has hecho Ivy Creo que no fue una idea Hacerle un regalo chistoso Porque nuestro sim Al parecer no tiene Oh Ok Le gustó No sé No sé qué dije Pero le gustó A ver Vamos a seguir siendo amistosos Vamos a compartir fotos Vamos a charlar aquí Hay alguien más que se nos unió Susu ¿Cómo te llamas? Se llama Alika ¿Qué? Atuendo tan chévere Alika Muy innovador Y vean que todos Sí aquí están como vestidos En vestido de baño Normalmente Siempre Entonces pues bueno No estamos tan Desentonando tanto Con nuestro Vestuario Entonces vamos a seguir Haciendo aquí Opciones amistosas No puedo hacerle Un regalo de simoleones Porque no tengo Suficientes simoleones Para hacerlo Ni tampoco Un regalo amistoso Porque pues no tengo Nada en el inventario Hice unas flores Una regla floral Pero no lo traje Pero bueno Vamos a ligar con él Creo que ya se ha ido Que triste ¿Por qué todos se van Y nos dejan? ¿Por qué todos se van Y te dejan Ivy? ¿Qué tienes? Y ahora estás Haciendo ejercicio Es en serio Ya no quieres saber Nada de nadie ¿Sabes qué? Vete a casa Ya estás muy mal Lo intentaremos mañana Mañana intentamos Invitando a A la casa A Goku Que es con quien Mejor no la llevamos Por ahora Mejor Entre camillas Y pues sí Por ahora vamos a ir A casa chicos Creo que ya se va a ir Caminando Porque estamos bastante cerca Sí desde aquí Ya veo mi casita chicos Entonces me voy caminando Y pues voy a aprovechar Para mostrarles la casa chicos Ya cuando nuestra Ivy llegue Les voy a mostrar La casa tan bonita Que no la hice yo Solamente me la descargué Si ustedes la quieren tener también Se las voy a dejar Les voy a dejar el link En la descripción Para que ustedes la descarguen Y es en serio O sea Ya estábamos en nuestra casa Y me tiene que aparecer Esta pantalla de carga Bueno Vamos a esperar Ya llegamos No puedo creer Que a un paso de nuestra casa Me haya salido Esa pantalla de carga Pero bueno Vamos a mandarla A cocinar algo Porque tenemos hambre Entonces vamos a preparar Una comida Aunque ya solamente Quiere irse a dormir Pero no Tienes que comer algo Está súper mal Tiene hambre Bueno Tiene más sueño Que hambre Pero pues Prepárate algo Suavecito No sé Pueden ser Porque los Famosísimos Y siempre Comidos en los Sims Macarrones con queso Vamos a preparar Una ración familiar Para tener ahí De repuesto Ay Qué triste Llegar a casa sola Ay sí Estás muy triste Muy cansada No trajiste a nadie Ay Creí que iba a ser fácil Pero no Ella al parecer No tiene No sé Vamos a mirar Vamos a mirar En su simología Sí le puse romántica Sí le puse romántica Pero Pero no sé Le está yendo mal En el amor ¿Por qué te iba mal En el amor? No sé Oh no Pues Se está Quimando en nuestra casa No 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 Eso debe ser Por el rasgo Por ese rasgo No 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 Me puedo morir No me puedo No me puedo morir Ayuda Ayuda por favor No Quimando ¡Suscríbete!